Yo decía, el primer gobierno democrático consolidó la democracia, el segundo gobierno democrático consolidó la estabilidad. Parecía que arrancaban. Por supuesto, lleno de cosas que no estábamos de acuerdo, muchos, ¿no? Tenemos las dos cosas en ese momento. La verdad es que de acá parece que vamos a salir. Vino la crisis del 2001, que fue como que nos tiraba bajo un tren, y después vino el kirchnerismo, y acá estamos.